¿Cuál es tu nombre? Francisco ¿De qué parte viene Francisco? Santiago ¿Qué parte es Santiago? Maipur Ya, Francisco de Maipur, esto se llama es... Lagline Lagline Y nos voy a explicar un poquito cómo se sube a la cuerda Nos voy a llegar y subirse ahí, Francisco va a explicar Y más que nada va a mostrar, ¿vale? Dale Francisco, la cuerda es tuya Más que nada, tener equilibrio, las manos arriba y abajo Constantemente Y después es pura práctica ¿Esto es lo primero? ¿Ah? ¿Esto es lo primero? Eso es lo primero que uno puede hacer Y después bajar ¿Esto es la base? Si Bacán Perfecto Después se larga a hacer truco Te voy a hacer un truco, ¿no? Si A ver Tony Eh... Este es el show pobre Vamos a intentarlo Ya me caigo altas veces Vamos a intentarlo, o sea, no se ríean Yo sé que esa es la raíz, se lo tengo cachado ya Ya Este es el show pobre Toma Toma 6 La Lo paro? No Ya cabro, de acá de la salida Justo al amigo de Santiago nos despedimos Esto era Se intentó, se intentó Bueno cabros, saludo a todos los que quieren empezar a practicar esto y putídense, que es un deporte muy bonito. Bueno, ahí está.